Música Hoy los presidentes de las sesionales de las provincias hermanas Mirabal y Duarte estamos anunciando precisamente a toda la nación dominicana mediante este documento que dice las 10 sesionales del ADP en las provincias Duarte y hermanas Mirabal anuncian a nuestro pueblo y la nación dominicana que para los días martes 4 y miércoles 5 se realizará un paro de 48 horas en todos los planteles públicos de nuestro municipio ante los incumplimientos del MINER y las burlas realizadas constantemente de ofrecer terminar obras que hasta tienen 5 años y más de comenzada y solo se quedan en las promesas el primer día de paralización será con una gran caminata de profesores que partirá de la escuela Eugenio Cruz Almanza, Liceo Viejo de la calle Castillo a las 9 am de la mañana y concluirá frente al edificio de oficina pública donde quedan la gobernación provincial y la dirección regional de educación lamentamos la incapacidad mostrada por las autoridades educativas nacionales para terminar una evaluación que va para un año castigando a centenares de educadores y unas autoridades que no concluyen los centros educativos de la Jíbara Yaiba, Gran Parada, el Liceo del famoso Boche Espectáculo del Presidente Medina en la campaña del 2016 Eugenio María de Osto en Arenoso que todavía no ha terminado la escuela Juan Sánchez Ramírez, el Liceo Fler y de Hernández los hornes en Villatapia, el Politécnico de Villatapia, el Ranchito aulas en Los Rivera, los laboratorios de informática y ciencia en Osto así como la reparación del Liceo del Cruce de los Basilios Cueva y Atabalero, reconstrucción de José Castillo Reyes que resuelvan el caso del director Máximo Mercedes con siete meses suspendidos la terminación de la Julio Plata de las Rosas que da vergüenza terminar el Liceo San Isidro y Juan Bos en Villarriba terminar el comedor María Paulino Viuda Pérez la reconstrucción de las escuelas Las Aguas y Agustín Fernández y el comedor de la escuela Luz Maldonado de Aquino en el laboratorio del Liceo Gregorio Rivas deseamos asimismo que las autoridades le devuelvan el dinero ilegalmente descontado a decenas de profesores como Anneli Abreu, Adelaida Duarte Santa la Antigua y Ana Bélgica la Antigua así como el caso lamentable del profesor Hanoi Gutiérrez el cual fue sacado de nómina acá en San Francisco de Macorí volviendo nosotros a la época de julio del año pasado finalmente nuestras diez sesionales de las provincias Duarte y hermanas Mirabal llaman a los padres y madres de las escuelas a todas las organizaciones sociales, populares y religiosas acompañarnos el próximo martes 4 a la gran caminata concentración y le anunciamos al Comité Ejecutivo Nacional del ADP y las sesionales del país que de no cumplir el MINER con sus obligaciones y responsabilidades nos estamos convocando para ir el jueves 27 de septiembre frente al Ministerio de Educación en Santo Domingo llamamos a todas las sesionales a que coordinen jornadas de orientación por los centros educativos con los padres para que estos asuman la defensa de las escuelas finalmente deseamos que todos y cada uno de nosotros estemos en vigilia permanente ante los incumplimientos del Ministerio de Educación Gracias por ver el video Gracias por ver el video